Preparé la universidad para estar como está Porque andar con cara de rara afuera La maravilla, la buena que venga afuera Si tú supieras lo que conlleva, llegar y llenar De buena mierda un ambiente indiferente Bro, 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 bro Es música que nos motiva, motiva a personas Viene para que bailen, pero todas tus neuronas como estamos Hay cosas que preocupan Como que por grabar, cobramos cinco lucas Como está la gente mirando del otro andén Nosotros en este vagón lo estamos pasando bien Así que ven, súbete al tren de la felicidad Los cabros que tienen para arrimar pura habilidad El club tiene un plan, no solo para ganarse el bar Cien por ciento para ustedes, cero por ciento por cual No sé si se va a ir al extranjero Levanta la mano si eres rapero Y mueve la cabeza, levanta la mano Comparte la música con tus hermanos Déjate llevar por el arte urbano PSP, la platinoamericana Y voy por la vida haciendo hip hop Compartir conocimiento, ese es mi rol No te preocupes, mi blog Sigue dale, confía en tus capacidades Así que suena con rap, yo te quitaré la pena Grito libertad y corto todas las cadenas Así que vamos, que suena con respeto Después va a publicar el video Que canta muy bien en el metro Publíquelo nomás, calor, raper, no la asusta Sé que tus amigos le van a poner me gusta Vamos, todas las personas Esto es lo que suena Para que muevas todas las neuronas Hola amigo, ¿cómo estás? Tu sonre sale Nunca en vivo había visto el bigote de Tomás González Es decir, hermano de Tomás González La única diferencia que nos tiene Es que aluga mucho menos pectora Pero aquí les vamos a hacer esto Buen rap, así que espera Cuide la billetera Yo te cuide la cartera Cuide la billetera y la cartera ¿Quién anda sueldo? Lucil, Bachelet y también Piñera Rápido se llama Freestyle con brosa Déjame comentarte una cosa Tú eres hermosa, preciosa, maravillosa De hecho debes llamarte Afrodita Porque eres toda una diosa Daría una sinfonía como jamás de Usmosa Te escribiría libros como Mario Vargas Llosa Te pintaría con colores como una mariposa De hecho, señorita Tú no quieres ser mi esposa No quieres ser mi esposa, la chiquilla No, ¿qué se perdió? Me perdió una subaipilla Bueno, ¿cómo estás, hermano? Sabes lo que cacho También tienes el pelo claro Y también ocupas tío Nacho Bueno, hermano, ¿cómo estás? La realidad No sabes cuánto te envidio Yo no me puedo peinar para atrás Tu amiguito comete todas las verduras Deca lectura Para que se saquen siete en las asignaturas Y cuando tengas ganas de salir A caminar y a descubrir Lo grande que es este mundo Solo hay que seguir Y sonreír sin miedo Yo, levantando siempre la mirada firme La frente en alto, bro Sé que solo soy un pasajero, ma Repartiendo rima y conciencia en una gran ciudad Es que hoy día estoy Mañana tal vez no Aprovechemos bien el tiempo, bro Hay que aprovechar la vida, chiquillos Para hacer cosas buenas Para romper los esquemas Para derrotar la indiferencia Muchas gracias, amigo Que lo está grabando Y esta es la parte donde el público aplaude Más fuerte Gracias, de verdad La vida es listo Entre todos Poder derrotar esa indiferencia Que tanto daño nos hace, amigo Vamos a seguir compartiendo buena onda Si mi hermano tiene otra pista Eh, tenemos que hacer el mismo show Pero lo vamos a cambiar un poquito más allá Bueno, muchas gracias a todos por escuchar Dame que ayer les cuento La idea de nosotros en ningún momento fue molestar Sino que imaginábamos traer arte urbano Y con esto, humildemente salir a la calle A ganarnos nuestro salario Cualquier monedita Será de gran ayuda Para comernos un platito de lentejas Ya que no contamos con ayuda del municipio Ni mucho menos del gobierno Si no tiene una moneda Un billete No se preocupe Andamos con parche purita Igual Que Dios me bendiga a todos Gracias por la sonrisa